La tiene Quiñones, lanzando la pelota por arriba y la bajó tranquilo Y la baja bien el equipo, ya a horizontal, viene con el ataque Avanzan dos, avanzan tres ahora, ya son cuatro, se incorpora todavía Castiñas Con la pelota y esa pelota que no llega, donde está ese Richard Con Canapura, viene con el plan Castiñas, el gringo Ya perdió la pelota y queriendo hacer la pasada Y esa pelota nuevamente viene, y luego viene también, luchando por el esférico Se pelea la pelota por en serio, ahí está Alpuche Es el número cinco, el orquestador del equipo del Horizon, Alpuche La pelota que la tiene el equipo de Lobos Fue de cerca, ahí está Lobos Y también Marcos Valdivia ahí, marcando la infracción Dice tranquilo, capitán, tranquilo Estamos comenzando, así es que quiere la fiesta en paz Y bueno Tiene que mantener tranquilidad para que no le saquen la tarjeta amarilla Por reclamar Y así es que Seguimos en el partido, viene Richard, lanzando el pelotazo Largo, 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 donde se encuentra el arquero Ya tiene la pelota y va a salir jugando El arquero del Horizon Lanzando el pelotazo por arriba Viene con la pelota el equipo del Horizon Esa pelota es a favor del equipo de Houston Teniendo la pelota Y dice el Silvante que más atrás Así es que Vamos a ver Teniendo la posibilidad Va a venir el Tardo envenenado Lanzando la pelota Solamente está uno al frente Refiere tocar Yo, 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 yo Ya regresé mi gente ¿Cómo estamos? ¿Quién irá a ganar este partidazo? Horizon Contra Lobos 0 a 0 ¿Cómo te va? Saludos y bendiciones a todos Gracias por estar aquí presente con nosotros Partidazo, damas y caballeros Para muchos Una final anticipada Así como lo oís Final anticipada para muchos Un equipo de Horizon Que se lleva Le llevan una rivalidad grande A este equipo Que es la Prager El arquero Tiene una rivalidad grande Contra ellos, damas y caballeros Viene con la pelota por arriba Ahí está Y eso es lo que Ahí está Déjame saber cómo está el sonido Está bien Ya está Me dice Que es la última La última La próxima Me dice Que es Tarjeta Marina ¿Cómo está el sonido? Ahí con el perro Bermúdez De Horizon Ahí está con la cuarta Ahí recibida Por ese número 10 Discúlpeme que estoy tratando De entrar en En ambiente ¿Cómo está viendo la transmisión? Seguí compartiendo Esa pelota es para el equipo Si estoy en YouTube Quiero ver Ya Déjame chequear ahorita Sí, sí estamos en YouTube Ya estamos en YouTube Para los que quieren verla en YouTube ¿Cómo estamos? Estamos aquí Saludos y bendiciones Déjame saber ¿Cómo está el sonido? Por favor Lo primero que me tienes que saber ¿Cómo tengo el sonido? Si está bien o si está mal Yo, thank you papi You're the best Estamos con Luis Romano Gozándonos este partido Bueno, acá estaba Deul Sánchez Míratelo Una jugada importantísima ¿Cómo está el sonido? Por favor Con falta le dice el señor árbitro Le pegaba como si nada ¿Qué te puedo decir? Gracias por estar con nosotros El izquierdo de corazón Un saludo especial a todos El público aquí presente Lo grande Tres cantos que están usando Que olvídate Está Feromenal ¿Todo bien? Ok, estoy aquí arriba No baje hasta abajo Sí, cuando entras Unas sombrías azules Sí, después Tranquilas Quiero narrar el partido Dice Leo Bueno, narralo papi Vente para acá Y aquí estarás Ya sabes Estamos al 100 aquí siempre Regresando la pelota Para Brian Viene el pelotazo de Brian Lanzando la pelota Lanzando la media cancha Así lo hace Buena la jugada Míratelo Viene con el espérico Quiere pelear Quiere pelear entre los dos Recupera Lobos Que te lo digo Lobos Si está Con una buena Un buen Pasando un buen momento Lobos Para los que decían Que Lobos No iba a traer a nadie Ahí está Increíble lo que le pasa Maratón contra el Dialloway Sí o no Increíble lo que le pasó A Maratón contra el Dialloway Ganando Se le vino encima El equipo Saludos a los abanderados El que sabe Sabe El que sabe Sabe Saludos a los abanderados Ahí en el partido De maratón Están como dormidos Ahí Hay buena comida Buen ambiente Vénganse para acá Hay comida Están dando barato Sí 4 dólares 3 dólares El equipo Refrescos a 4 3 dólares Papi ¿Cómo le salieron los tacos? ¿Tan baratos? 3 por 10 No 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 Buen precio ¿Verdad? Estaban ricos Están buenos Ahí está Están buenos Pasa la prueba Hay que decir Las cosas buenas Sí Hay que decir Las cosas buenas Vénganse a comer Vente con la familia A pasarla bien No aparece en YouTube A mí sí me salió A mí me está saliendo Ahorita en YouTube Aquí lo estoy viendo En YouTube Es Soccer Tonight Y te va a salir Mi nombre Adolfo Flores Y viene Y viene con el listero La metralla quemante Señoras y señores Pero vaya clase de partido Que estamos viviendo Aguerrón De toda la banca Que trae el profe Están en concentración total Y es lo que me gusta Mírenlo Uno de los grandes Damas y caballeros Si querías ver Un partido De gran nivel Uno de los grandes Ahí lo tenés Luis Paredes Allá está también El mero Mero Pilas Ahí saludamos a mi querido Luis Paredes Que está por allá Checando Si alguien me puede decir Que se aparece en YouTube Aquí hay dos Esos plateos Y ahí está el mero Mero Brasil 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 No Esa gran partido Vamos a ver Viene con la pelota Desde ahí Oh wow Hay juguito de manzana Brian el pelotazo Lanzando la pelota Sabina Kenche Capizazos Por parte De la defensiva De El equipo De Lomas Vuelve un sac Damas y caballeros Está en YouTube Aquí lo estamos viendo Con Luis Romano Está saliendo en YouTube Saludito a mi gente Se les quiere de corazón Había una falta Y la ha marcado El señor árbitro La marcó La cantora La juntó Como se está viendo La transmisión De donde nos estás viendo Maratón regaló Maratón regaló el partido Y el Lines Me dijeron por ahí Miren esto Que cito la ricura Si quieres escuchar buena música Escucha La consentida digital Que cito la ricura presente Ahí está el chapín de oro Miren todo el público Está viniendo Lanzando El dardo envenenado Con el pelotazo Esa pelota llegó Solamente para rechazarla Viene Galeana Ahí está Con la pelota Esa es Galeana Que trae Tremenda venena No Dame una Dame una mano Del tri Miren con la pelota Esa pelota que sale Y la tiene Lobos Esa pelota no salió Miren con el centro Uy El profe Valvilla dice Bueno vamos a dejar que el narre Y ahí ya saben Usted Centro peligroso Ahí sobre la portería Vamos a dejar que el narre Y aquí vamos a estar Va a salir el balón una vez más Este partido es muy importante Ahí La misma importancia que tuvo el partido De Delaware Vamos a ver Tiene este partido Puedes descansar ya contento Porque el Orison no juega su último partido Hasta las 8 y 50 Miren con la pelota Esa es la arquera Para mí que se van al hotel A dormir A descansar Y después regresan No me gusta a mí eso Mucho tiempo Y pidiendo las pelotas arriba Así es que Mucho mucho tiempo Del partido ¿Qué opinan ustedes de eso? Al puche Rebotado Ahora la tiene Ese Eric Garciens Pelota que abre por derecha Lanzar pelotazo Esa puede ser Esa puede ser Viene Odison Súmelo Súmelo Gol 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 Oso 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 Llegó Su majestad El gol Y el gol Lo platicamos Todos Claro que sí Ya ahí está El equipo Del Odison Metiendo el primero Uf Uf Lo buscó Lo encontró Este partido Se va a poner bueno ahorita Qué golazo ¿Les gustó el gol O no les gustó el gol? La jugó muy bien Y esa pelota Se fue Al fondo De las redes 1-0 El marcador Ya se movió Llegó su majestad El gol Aquí al estadio Parentero Viene con la pelota Ahí está Piñones Teniendo La posibilidad Ahora viene Lobos Que le mete las ganas De aunar metona En el tentón Y esa pelota La tiene Nuevamente El equipo De Lobos Regresando Está la compañera No encuentra A quienes Le ganaron la pelota Y se le cierran Los espacios Y viene Para sacarla Ahí Mario Pelota Que sale Por el río Ahí vimos Cómo la gente Estaba festejando El gol Importante Del equipo Del Odison Lo mejor De lo mejor Adolfo Flores Gracias papito Ese es el perro Bermúdez De México Así es Maxel El mismo perro Viene con la pelota Que perro Que perro Que perro Mi amigo Buscando a Eric Es a Eric Quien está ahí Este es Balón dividido Sanolito Es a balón dividido De la pelota De la pelota De la pelota Que está levantando La bandera De la pelota Señoras y señores Por parte De la pelota De la pelota De la pelota De la pelota No se le va a dar Hasta el momento Un trabajo tranquilo Por parte De mi querido Amigo Marcos Valeria Que Ha llevado las cosas bien Vamos a ver Viene con la pelota Bryan Saliendo con todo Dele grita a Brian tranquilo que esa pelota la tiene Risa que va a salir buscando hay Quiñones que está de cerca también está de cerca que es el número 12 Fabricio vamos a ver, tocando para Quiñones ahí está Dan viene Fabricio vamos a ver si toca la pelota ahí Fabricio ya la tocó pelota que viene avanzando el equipo de Lovos presionando ahora porque ya va perdiendo en el marcador y Juan Acerra ahí saludamos a los Lovos saluditos Alan como estamos el marcador 1 a 0 a favor de Olicen un partido muy bueno, muy cerrado donde ellos necesitan este marcador, ustedes vieron como fue el primer partido de Delaware donde ellos tenían y andaban buscando el marcador y mirátelo se viene, se viene dentro de dos le va a quedar, mirátelo que jugada damas y caballeros se va a convertir en un tiro de esquina y allá está el mero mero, mirátelo es lo que necesitan hacer poner la presión y buscar esos goles saludos desde Alabama allá a Bautista como estamos papito saluditos Laura, como te va se viene con todo sigue buscando sigue buscando revienta entre dos Marcia Cruz, como te va lo abrazó, pero en serio Piñones por poco le hace ahí la huracarrana, pero en serio le hizo una llave, le hizo la china como le hacen así la llave china en Tepito vamos a salir tremendo saludos a la gente de Tepito allá en la ciudad de México y lo abrazaron pero en serio ya se recuperan matando tanto tiempo de reloj te lo digo ya te diste cuenta vamos lobos apoyándonos desde New Jersey Tecos como estamos papi tienen que ganar los lobos papi tienen que ganar los lobos están empatados un empate les conviene un empate le puede ayudar para la gente que va llegando el equipo de Lorison va ganando 1 a 0 al equipo del lobos se apunte esta la falta el silbante Marcos Valdivia va a agarrar un poquito de sol aquí hoy y va a venir con la pelota se va a ir llenando poquito a poquito se va a ir llenando ese equipo de Lorison comandado por mi querido brother otra oportunidad para Lorison ya sabemos que le gusta avanzar por la banda derecha excelente trabajo yo yo Ulises ¿veniste o no veniste? bueno flaca mira con la pelota es el coche el coche no tengo nada no yo dije que se quedara ahí hubo una mano le trajeron pero me tienen en cuidado se me olvidó se me olvidó lo dejé en el Uber y le estoy gritando y gritando y gritando excelente mediocampista pasador cuidando con la pelota esa pelota puede ser en el Rotano y salen se brinca ahí creo que me gusta jajajaja no sabes que comida no ando pero vicios sí jajajaja para correr la pelota y esa pelota salió para tener esquinas ¿quieren entrar a la cabina? dame un taco dame un taco dame un taco dame un taco Esa castra, Castillo que va, va a tomar la pelota, viene a tomar, bajó la pelota, y la va a tocar, tomando la pelota, la defensa de Lorenzo, le mete a Venezuela, no, sin chile, Tomar, viene a tomar, no te gusta Chile, no, tiene que ser de Amy, la chica Soccer tonight presenta, equipo de lobos, seguimos uno a cero, hasta el momento, en la cocina mexicana, las verdaderas que salían, con tortillitos y hermosas, tú, ya tienen las tuyas, I love you guys, me tratan super bien aquí, viene con la pelota desde atrás, el pato, si hay algo más, dile que se va a morir, ya la bajó Dano, van con el esférico, ya la perdió, la recupera, ese número 15, Emanuel Segura, yo creo que sí, es Alejandro, viene con la pelota, el equipo de lobos, buscando la compañía de Aranda, Aranda, rapidísimo, ese número 11, Aranda, viene con la pelota, va lanzando el centro, lanzando el centro, cuidado, viene con el cabezazo, ya están Quiñones, nuevamente con la pelota, lanzando el disparo, esa pelota, vamos a ver si sale, ya no le alcanza, Aliana, y va a ser tiro de esquina, pelota de peligro, Down o no? para la portería, aranda, mil disculpas, no he comido nada, y tenía que comer un taquito ahí, están ricos, viene Robinson, vamos a meter el centro de esquina, por el cabezazo, por arriba, y sale Brian, por el guantelete del infinito, sacando la pelota, vamos a ver, al partido, le queda todavía algunos minutos, en esos primeros instantes, viene con la pelota, regresando, avanzando poco a poco, el equipo de Loris, vamos a ver si le da el cambio de juego, que ahí tiene a Eric Castillo, que ahí está Castillo, Artrifanin, damas y caballeros, para todos dolores, tiene una formada, de prejuego, dura en juego, y después de juego, como el que quedó campeón, en la Mariachi, y en la Horizon, ahora el equipo, del Horizon, jah, tocando el pelota, viene, rápidamente, es el partinho, de los lobos, te lo digo, no andan un super, una super escuadra, mi gente, el que había perdido, el espíritu, ya, recuperando, el equipo, del Horizon, viene con, Galiente, atrás con Brian, nuevamente, por el lado derecho, no saben que lo estaba, subiendo, al más ofensor, Freddy Martin, acabamos de ver, y dice que había, fuera de honor, y dice, sale cobrando, el equipo de Loris, acabamos de ver, europeo, y ahora Liga MX, son malas, juegan bien, este si, Fabricio, yo, Fabricio, buscando para, Fabricio, y dice, acérquense, desmarquense, para el sitio, y ya le recupera, el equipo de Loris, señoras y señores, esta primera mitad, se fue como agua, seguimos, 1 a 0, en el marcarol, el equipo de Loris, venciendo, al equipo de López, Atlanta, no se vayan, que dice, con nosotros, regresamos, para la parte, cara a cara, cara a cara, está trabajando, el viejo, hoy si, mano, mira, con agua, y el que sale, de la gorrita, viene dando agua, y todo, no lo invoques, 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 ¿de dónde opte? dicen, mi pueblo, no te creas, de falsos propietas, ahí está, aire acondicionado, mejor, no, yo las mandé, ya no nos cobran, ¿de dónde lo llevaron? ¿lo llevaron hasta atrás? te tenemos que vestir así, te tenemos que poner, ahora, que es la suerte, la suerte, ahí está, mira, la suerte, Wagner, el chapín de oro, y apostaron aquí, hicimos la, como le podemos decir, como esquileña, no, tiramos un número, y al que te saliera, me salió oro, ¿no? ¿no mames eso? porque todos no querían, unos que le iban a oro, y otros que le iban a oro, y no, entonces no me echaban, entonces no me echaban, no me echaban, está bien, está bien, está bien, que hay apuestas, hay apuestas, damas y caballeros, y esto es poniendo la música, se me olvida, le voy a bajar volumen, porque si no, me quitan la transmisión, denme un minutito, se la quitan, ¿verdad? 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 Gracias. 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 Saludito, mi gente. Estamos al medio tiempo. Atri Nafin. La pomada del dolor. Antes, después y durante el partido. Vamos. Yo quiero ver algo aquí, mano. ¿Qué les estará diciendo el profe Ulloa? Este fue el Chapman del México, el 4º. Las place esquerda, los landed risk våra retene. Mira, el otro lado inferior, el grupo. Cinco成adas, l silver, y eso. Lo엔. Ojalá. Ahí va. ¿Qué es eso? Y el link es que tope. Pero para el mejor, para el cuerpo, porque fija en la pérdida. Uno que lo hace puede ser el negocio, uno puede perder. Pero el problema es que la más ocurre en la ciudad, como de mi otro, por mirar, la casa de la casa de la casa. Y la casa de la casa. La casa de la casa. ¿Cómo te pongo? Es natural. No, luego no es así. Eso es lo que pasa. Es así. Esa puede ser la que usted sabe. Pues hay buena gente ya en México y si nos pondré con el que se han agujado, pues ya. Y de que no, o sea, que no va a pasar en la vida. ¿Quién es que mera usted, yo que... ¿Quién es una broma de promedio que va a llamar? ¿Yo, yo no lo vale? ¿Sí? ¿Es capistera o un broma de promedio? ¿Sí? ¿Es lo que le gente dice? ¿Hasta que usted no ponga el chico de la niña que haga? ¿Sabe lo que está haciendo? Y jale a la niña. Si usted no puede jale a la niña que haga... y y y y Entonces, muchas copas, muchas copas, muchas copas, muchas copas, gracias Campullo. Para mí es un problema, porque si lo hacen, qué estabil, así, cuántos equipos hay aquí en la placa. Vamos a pensar, cuántos equipos hay en cada liga, más decir que se los ha conseguido, que hubieron aquí, al 12, 20 equipos, 24 equipos, 26 equipos, solo una liga aquí, pero mañana están abiertas las ligas, no apoyan a las copas, como dueño, usted cierra su liga, porque está la copa del abogado, como dueño, usted cierra su liga, porque está la copa del abogado, como dueño, usted cierra, todo, vamos por uno, no lo tenemos, el ingreso. Quiero un ingreso de fin de semana, es lo primero que dice en la liga, no quieren perder ese ingreso. Bueno, yo lo que te digo, estas copas están acabando, nosotros organizamos torneos en liga locales. Sí, porque... Todos estamos, todos nos alejamos alrededor de 120 equipos, muchos jugadores de Houston, de Nueva York, de Nueva York, de Nueva York, de Nueva York. Un saludito especial a todos, gracias por estar con nosotros, partidazo que se están echando estos dos equipos, perdiendo Atlanta, uno por cero, vamos a ver si hay remontada, si hay o no hay remontada. Y vamos a ver cómo le va a estos muchachos hoy. ¡Ufá! Señoras y señores, los dejamos con el perro Bermúdez. Se vive la intensidad del fútbol, comienza la segunda parte, esa parte complementaria, entre el equipo de Lorizon y el equipo de Lobos, en un gran partido. Esa pelota que sale por arriba, brinca por ahí. Tienen que tener cuidado con ese poste amarillo arriba. Tienen que tener cuidado con el poste que está arriba. Un marcador a favor del equipo de Lorizon. Este equipo de Houston, Texas, que viene con todo, que ha sido campeón desde varias copas alrededor de los Estados Unidos. Viene con la pelota Tobar, lanzando la pelota por arriba. Viene con el suelo, lanzando la pelota ahí. Este, Arande. Y desde ahí, le va a pegar a la pelota, la defensiva. Viene con el esferro, dice el silbato, que le juega a la pelota. Y le va a pegar. Ahí está, con el tremendo pelotazo. Ahí está Tobar, rechazando la pelota. Y le va a dar el equipo de Lorizon. Vamos a ver. Viene rápidamente, lanzando el centro. Ahora se realiza la defensiva, pero ya estamos mandando Freddy Martin ahí en el centro. Señoras y señores. Esa pelota. Esa pelota ahí, pero tiene los fines. Viene con el esférico, lanzando el centro. Le salió solamente a los rinderos del área. Viene con la pelota el equipo de Lobos. Juanita, lo quiso hacer. Vamos a ver. Viene a Aram. Sale al cuche. Vuelta la barrida, eh. Siempre capitán poniendo el orden ahí en la media cancha de parte del equipo de Lorizon. Viene con el Castillo. Esa pelota que sale y nuevamente es para tiro de esquina. Ahora para el lado izquierdo, a favor del equipo de Lorizon. Tiene que aprovechar la altura este Moreno, eh. a los compañeros de los medios de comunicación que vinieron a darle cobertura a esta gran copa a Puerto Rico. Saludamos a mi querido Luis Emaris. El balón dividido. A mi querido brother de Soccer Today. Que también está por ahí. Viene con la pelota. Se comienzan a formar las parejitas. Lanzando el centro. Cabezazo rechazado. Le va a pegar. Vamos a ver, sacaron la pelota. Viene Hernán. Se formó el tracatraja. El esparo. Tiro de esquina, eh. Y esa pelota que sale desviada nuevamente. Viene tiro de esquina por el lado izquierdo. Este es mi chapé. El chapín de oro, eh. Qué bonito, lo bonito. Y miren el fútbol. El fútbol. Un sabadito alegre con la familia. Con el compadre. Con el amigo. Con el vecino. Hay bastante gente aquí. Y se ve pequeño. A venir. Tiro de esquina. Ahí están viendo las parejitas. Como la de Galiana contra Richard. Ahí los vemos los más. Sí. Tiene el cabezazo. Está lleno con todo el pato. Que se lleva. Ahí a los jugadores por encima. Nuevamente viene. Galiana y ahí está. Final. Sí, señores. Uy. Ahí está. Marcando la falta. Y duele. Se lanzó, pero en serio. Por esa pelota. Y ahí viene Galiana. Que hace disculpas. Y dice. Que esa. Esa gran defensa central. Que trae tremenda melena. Al estilo de Charles Puyol. Ese gran defensor del Barcelona. Que meditamos son muchos años. Y fue compañero de Rafa Márquez. Ayer en el Barça. Viene con la pelota. Vamos a ver el pelotazo. Estamos rápidamente. Arende. Un desvergue. Viene con la pelota. No la tiene. El equipo de Robinson. Queremos salir jugando a la pelota. Ya recibiendo la falta. Le dejaron ahí un recuerdito. Señoras y señores. FC Titanes. ¿Cómo estamos? FC Titans. Que va a estar participando en la Copa Talento. La Copa Talento. No te lo vas a perder. La Copa Lazzarote. Y también se viene con todo. Ya el próximo partido. Vamos a poner toda la información que necesitan tener. Ahí está. Este es el número 13. Imagínate. Y el culo. Y la pelota sigue siendo para el equipo del Horizon. ¡La armamos! Y saludamos a todos. Una mesa redonda. De Centroamérica. La gente de Honduras. La gente de Guatemala. La gente de El Salvador. La gente de México. De Michoacán. La gente de Jalisco. De buena forma. Viene con la pelota. Ahí está. ¡Sí! Y ahí están las infracciones fuera de lugares. Sería bonito, man. ¡Uf! En fuera de lugares. Viene con el cabezazo por arriba. Ahí viene Galliani. Luego viene el poste. Haciendo la jugada. Y luego viene la paleta. Pero dicen que... ¡No, no, no, Calix! ¡No, no, 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 Diego! ¡No, no, no, Diego! ¿Está bien? ¿Dónde está el papá? ¡Ah! Estás... 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 All white today, baby. ¡Ay! ¡Pegando, pegando! Al auxiliar médico que ya entraba. Brothers, CG Drywall. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones, hermano. Mératelo, Horizon ganando 1 a 0. Un partido resfio porque son los lobos de Atlanta. Ya creo que estos dos equipos ya tienen una rivalidad. Pero un saludito grande a Brothers CG Drywall para todas las necesidades de Drywall. Si tienes compañía, necesitas a alguien que te haga o whatever it is, Brothers CG Drywall y siempre ahí atendiéndonos. Thank you, bro, por el apoyo y siempre por estar con nosotros, hermano. Si te quiere y si te aprecia, manín. Un saludito especial. Un saludito especial. Y bueno, la segunda mitad, ya tenemos como cinco, cinco faltitas al inicio de esta segunda parte. Y ahí salvamos a Viquero. Bien, bien, seis, seis. Buena oportunidad para los lobos. Vamos a ver si la saben aprovechar. Allá estaba bonito, aquel estaba intenso. El equipo local de Aquila Flanque viene con la pelota lanzando por arriba. Cuidado, señora Estadariana. Y sale el arjero para tener el rechazo ahí sacando el guantelete del infinito. Vas a ir a Orlando, hermano. Allá estaremos. Tres mil estrellas. Damn, brother. Que Dios te lo bendiga y te lo multiplique. Y si quieres apoyar la página con estrellitas. Mira, 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 mira. Bro, tenés que ir a Orlando. Va a ser una fiesta fenomenal. Gracias por esas tres mil estrellas. Wow, bro, qué detalle. Gracias a ti, hermano. Que Dios te lo bendiga y te lo multiplique. Muchas, muchas gracias. Y así, si te gusta la transmisión, damas y caballeros, puedes compartir. Puedes darnos las estrellitas. O comenta de dónde nos estás viendo. ¡Olé! Horizon viene con todo hoy, damas y caballeros. Que después de ganar a Cedritos, es el próximo torneo aquí en Atlanta. Uno de los torneos más prestigiosos que hay. Tiene que venir con todo. Mira, te lo está ganando uno por cero su primer partido. Teniendo la pelota ahí. No la puedo recuperar. ¡Olé! Ese es Juan. Viene con la pelota. Están jugando muy bien. Regresando. Ahí está el puche. Ahí está el puche. Lo encontramos. Viene ahora tocando el esférico. ¡Olé! Ahí está el puche. Regresando, ahí está el puche. Ahí está el puche. Vamos a ver. Mira con el esférico. Haciendo el gambeteo, haciendo el bailoteo. Y esa pelota que va tranquila. Ahí, donde llega el puche. Abraza con la pelota. Y se abraza con el puche. ¡Oh! Sandy Martinez. Thank you for the love, baby. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo? ¿De dónde nos estás viendo, Sandy Martinez? Ahí con el perro vermudo. Mira, 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 mira. ¡Cuidado! De Rodrigo Brasil. De Rodrigo Brasil. Ya va por 80 mil dólares. Va a estar un evento muy bueno. Creo que Horizon estará participando ahí. Horizon y su... Que está dando la vuelta por los Estados Unidos. Y le deseamos lo mejor a Houston, te lo digo. Viene con todos los muchachos. Son inversiones grandes que hacen. Y gracias ahí a Sandy Martinez. Thank you for the love, my people. Vamos a dejar que el perro haga su trabajo. Señoras y señores. Mi querido brother del Bustareme. Imperial Cartagena. Excelente. Ya papi. Profesionales. Viene con la pelota atrás el equipo de Lourdes. Regresando la pelota. Buscando cómo le pueden encontrar. Ese candado de cifrar. Todos pueden entrar. ¡Lanzando al centro! ¡Qué bonita! Y esa pelota fue centro. Disparo. Pero pegó en el metal. Le sacó pintura ahí al travesaño. ¡Qué barbaridad! Por poquito estaba sorprendiendo ahí al arquero Brian. Que solamente se quedó sorprendido. Porque esa pelota pegó en el metal. ¡Uy! 3.000 estrellas de José Sánchez. Uno de los meros, meros damas y caballeros. La Copa Cedrita. Cedritos 2023. Va a estar on fire. Y míratelo. Aquí estábamos hablando. Teniendo una conversación. Con gente de fútbol. Gente que sabe papi. Y tenían al torneo de Cedritos. Como uno de los mejores torneos del año. Y uno de los torneos que se va a quedar. Hoy mira. Se voló la carpa. Se voló la carpa. Se les iba la carpa. Copa Cedritos 2023. En mayo no nos la vamos a perder. Vamos a entrarle duro. Son de las Copas damas y caballeros. Que han traído buenos equipos. Y te lo digo. El actual campeón de la Copa Cedritos. Aquí representando. Porque hay que decirlo. También representan a cada Copa que ganan. Y la última Copa que ganó el equipo de Orison. La ganó en Cedritos. Un torneo fenomenal. Y aquí los tenés damas y caballeros. Y ahí está el mero mero. Para cualquier pregunta. Puedes mandarle un mensaje ahí a mi amigo. José Sánchez y a todos. Benny. Benny Mechewa. ¿Cómo estás? 200 estrellas. Muchas gracias por el apoyo. Ahora se viene. Mira te recupera muy bien. Palo elevado por arriba. Viene el equipo de Orison. Tratando de buscar más goles. Tratando de buscar más goles. Y míratelo. Sin ningún problema la van a jugar. No se quieren comprometer. No quieren buscar problemas. Un saludito especial ahí. Desde Bregura. El profe Robert Portillo. ¿Cómo estamos? Un equipo de Nueva York. Nos hacía falta aquí en la Copa Atlanta. Lastimosamente. En Nueva York. No hay ese dinero. Y hay que decirlo, mano. Hay mucha envidia en Nueva York. Entre los equipos. Para mí. Yo uniera a dos equipos allá. Tres dueños que vengan a invertir dinero. Y a probarse suerte. Míratelo. Qué bonita la jugada. Recuperas. Un saludito especial a todos. En Virginia. Va a estar al 100 damas y caballeros. Esta vez no va a ser nada. Va a ser en Virginia. Ahí. Míralo. 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 Se viene con todo. Lisburg-Virginia. Me gusta, papi. La Copa Cedritos. ¿En qué ciudad será? Y así me gusta. Háganle preguntas ahí al mero mero. Y viene hoy. Porque son copas que valen la pena. Y te lo digo. Que están quebrando aquí en los Estados Unidos. Recuerden para la gente que está entrando a la transmisión. Por primera vez estas copas pasan en todos los Estados Unidos. Y míralo, 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 míralo. Que buena, que rica la barrera. Le dejo un recuerdito ahí para mañana. En la transmisión del equipo. Dice Carlitos Sánchez que para él la mejor copa ahorita está la Copa Horizon. Encima no hubo un gran nivel, espectacular. Mira, mira. Tremendo disparo, señores, señores. Luis Romano dice que para él es la New Orleans. Es que, mira, está la New Orleans. Está Cedrito. Está Horizon. Tienes que poner a Delaware. ¿Cuál? Organización. ¿Gente? ¿Gente? ¿Fútbol? New Orleans. New Orleans. Ahí está. No, me gusta, no. Es que ahora tenemos que ver cuál, por qué criterio. Que eres un criterio. Dice que no va a el cuche en el terreno de juego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver ahora el cuche ahí. Va, es Don Luis. No se tienen que meter. ¿Qué está haciendo? Era por el balón. Está la media. Se quitó el zapato. Ahí está. Dios, señores. Vamos a ver la tranquilidad por ahí. Oh. Rodrigo Brasil. Seguridad número uno. Vamos a hacer por. Vamos a pedir la tranquilidad por favor. Vamos a pedir la tranquilidad por ahí. Vamos a pedirle calma por favor ahí. La verdad la banda de lobos no tiene que estar de ese lado. Hay que decirlo. Es el partido que estamos viviendo hasta el momento. Sí, pero si estás ahí, no tienen que estar ahí. Se formó la cámara una, pero en serio. El traja, traja. El triqui, triqui, triqui. Triqui, trácatelos, pero en serio. ¿Qué les puedo decir los machitos? No, para mí no tienen que estar ahí, en ese lado, los de lobos. Continuamos el partido, vamos y caballeros. Señoras y señores. Regresamos al partido. Vienen con la penalti. Perdieron tiempo a propósito. Vamos a ver. Vienen con la pelota. El equipo de Lorenzo. Vienen James. Vienen James. Vamos a sacar la pelota. Ahí sacó la pelota, señoras y señores. ¿A quién golpeó, Jorge? Yo no me recuerdo yo. No me recuerdo eso, pero recordate. Es para que vean la cantidad de dinero que está en juego. Aquí no están jugando por 10 dólares ni 50 dólares. Aquí hay una cantidad de miles de dólares. Las inversiones de estos dos equipos. Fácil, 35 mil dólares cada equipo. Solo ahí estamos hablando 70 mil dólares. ¿De cuánto estamos hablando? Uno 70, va papi. Ahí está. ¿Vieron? Vieron el centro. Pelota que sale de chazón. Ahí está pelota. Salió un guanatino de esquina. ¿En los dos? ¿Pero no has visto jugar? No. Un estilo. Como siempre les digo. Feo, pero efectivo para el que está ganando. ¿Y esa pelota la tiene? La verdad, no les puedo explicar. Yo creo que fue un señor y después empujaron al señor. Los balones. Ah, no, no, man. Pero como hablamos aquí con el profe, el tiempo no se le va. 80 mil dólares. Y si le subamos las apuestas. No, olvídate. En apuestas. Ya le voy a preguntar al Chapín cuánto había en apuestas. Amarraron una apuesta grande aquí. Este es Atlanta contra Houston, damas y caballeros. Es rivalidad, cualquier rivalidad. Así como las barras bravas. Vos vas a cualquier deporte. Las barras bravas siempre se dan duro. Mira, ya viene el fútbol americano. Ahora es un tren el fútbol americano que se anden peleando. Si pasan esos deportes, pasan en el béisbol, pasan en la sudamericana, las barras bravas. ¿Por qué no va a pasar aquí? Recuerden, es nuestro deporte. Es lo que amamos. Y es donde se nos salen, se nos salen, se nos salen los humos. Les digo, no lo condono ni lo apruebo. Creo que me expliqué mal. No, no lo apruebo de lo que pasa, pero pasa. Esa que ha rido, es rapidito. Jalando marca de cuatro. Viene con el esférico. ¿Qué la tiene? Pelota que sale por arriba. Luchando por la pelota y esa pelota. Vaya, vaya. Ya la tiene. En algunos de los últimos torneos ha habido problemas por falta de seguridad. Para Copas Futuras, quienes organizan enfocarse la prioridad en eso, hermano. Eso sí, definitivamente. Seguridad yo vi en las entradas aquí. He visto seguridad aquí. Por ratos se ve muy borroso. ¿En serio? Aquí está saliendo bien. ¿Alguien más tiene problemas con eso? ¿Alguien más le está saliendo borroso? Yo lo estoy viendo aquí. También lo estoy viendo en YouTube. En YouTube te sale en 4K, papi. Vayan a YouTube. En YouTube está en 4K. Si te sale borroso, salite de la transmisión. Cerra todo tu teléfono y vuelve a entrar. Y vas a ver que te funciona. Es raro. Es que a veces te salís, volvés a entrar y ya te cambia. Pero mil disculpas si te sale borroso. El marcador, damos y caballero, es 1 a 0. Pero ya segundo tiempo. Uy, se me olvidó poner el segundo tiempo. ¿No te sale? Dale, dale, papi. Sí, el sol de aquí también a mí me ha bajado la... Gracias, papi. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Se mira bien, sos el mejor. Gracias, Ramón. Se ve perfecto. Thank you, my beautiful people. El profe, el mero, mero. Míratelo, el mero, mero. Aquí tengo la carpa, ya no sé si la vista. ¿O vamos a pasar ahí por este lugar? Ahí está, gracias. ¿Ahí vas a estar? Porque como en media hora tengo que ir a jugar un partido. Ok. Pero la carpa va a estar ahí. ¿A qué hora vas a estar vos ahí? Como a las 3 más o menos. Yo no voy a venir. Ok, ok. ¿No te caigo ahí ahorita? Sí. Ahí está saliendo el anuncio. Ya saben, damos y quiero. Artrifanin, damos y caballero. Se lo vengo diciendo. Artrinafin. My Spanish is not very good. Artrinafin. Me lo voy a tener que aprender al 100. Pero ahí te está saliendo las nuevas pomadas. Vamos a regalar unos zampos. El profe nos ha dicho que quiere regalar zampos para que vean qué tan buena es esta pomada. Bueno, yo le digo pomada. ¿Cómo le dirían ustedes? De lujo se ve. No dice José Sánchez. Bueno, pero papi. Viniendo de organizadores, así me gusta, mano. Gracias por eso. ¿No has enfocado el queso en la ricura? Hay quesito, papi. Pero el partido está on fire. El partido está buenísimo, mano. Hay quesito. Tú y yo, no sé, piénsalo. Viste, la cámara lo encuentra rápido, mano. Viene con la pelota ahora, lanzando la pelota hacia el frente. Regresando más atrás donde se encuentra el pato. Crema, nos dice. Crema, sí. Es una crema de dolores. Te está saliendo ahí en los anuncios. Y es una crema muy buena, mano. Fíjate que tienen ahora una crema. Ustedes saben cómo nosotros los latinos, ustedes saben en mis tramaciones siempre les digo, ya están calentando mis amigos latinos. Es porque siempre se ponen cofal para calentar. No corren si no se entran. Pero esta crema está hecha de HBD. HBD es algo, ¿me entiendes? Que es legal ahora. Y te lo digo. Te ayuda con el precalentamiento. Te ayuda con cualquier dolor. Bombas. Te ayuda con cualquier dolor. Y también te ayuda a enfriarte el cuerpo a que venga. Hermano de los señores Sánchez, he escuchado muy buenos comentarios. No, hermano, yo te lo digo. Son unas personas. Te lo voy a decir. En esto de fútbol son personas serias. Tienes que tener personas serias. Los manes, igual como todos los torneos, salieron con su torneo. Y el diablo es el diablo humano ahí que con problemas y todos sacan un torneo adelante. Pero son muy buenas personas. Empresarios con raíces en Honduras y una llegada aquí a los Estados Unidos. Y como cualquier sueño americano, llegan a lograr su sueño americano. Y ahora involucrados en el fútbol. Eran dueños de cedritos en Honduras. Fútbol profesional de Honduras. Y así es, muy buenas personas, profe. Muy, muy buenas personas. Y míratelo, se viene con todo. Personas así necesitan la vida y el fútbol. No, yo te lo digo, man. Aquí todos venimos con un sueño. Un sueño de hacer nuestro sueño realidad. Hay gente, yo les digo. La gente siempre quiere. Hay mucha negatividad. Y quieren hablar mal de los torneos. De los dueños de equipos. Yo les digo, es el dinero de ellos. Hay gente que con su dinero se compra yates. Se compra carros. Tiene colección de motos. Hay gente que lo toma. Hay gente que pierde su dinero. Cada quien hace lo que quiere con su dinero. Y a ellos, yo les doy gracias. Porque invierte el dinero en darnos un espectáculo. Porque eso es lo que nos dan. Nos dan un espectáculo. Y como les estaba diciendo, regresando después de esa jugada peligrosísima, personas que invierten su dinero. De fútbol, mano. Es el dinero de ellos. Y pueden hacer lo que ellos quieran. Y yo siempre les doy gracias por deleitarnos. Porque, miren, aquí tienen jugadores que han jugado profesional. Jugadores de la segunda, de la primera división. Jugadores que vienen aquí a ganarse sus dolaritos. Desde otros países. Y con sueño de ser campeón de la Atlanta Cup. Qué bonito. Saludos, Andrew Núñez. ¿Cómo estábamos? Y un bendecido día para todos. Estamos en los primeros partidos de Horizon. Una final anticipada para muchos. Vamos a hacer el remate de cabeza. Ya también por ahí está ese 28. El Fano. Es el Fano. Vamos a ver si se usa el Fano. ¡Ajuego! ¡Gol! 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 Señoras y señores, llegó esa pelota. Segundo palo. Pasó por arriba de toda la defensiva. Y llegó un rechazo ahí. Con el que la metieron al fondo. Ya no me alcancé a percatar que la metió. Si fue Richard o fue Ipana. Pero bueno, la verdad es que un mar de piernas ahí en el área. Así es el Fano. ¿Sí o no, Luis? Nunca dejes de jugar. Nunca dejes de jugar. Se pone uno a uno. La única manera es que comienzo en el área. El Tianti te conecta con el gol y forma. ¡Wow! Marcador hasta el momento. Lobos uno. Horizonte uno. Apasiona te con el Tianti. ¡Uy, mira! Te conecta con el gol y utiliza su tecnología. 5G. Eso, ya se ha empatado. En un gran partido. O sea, señores, miren James. Solamente con la pelota. Vamos a ver. Y ahí están los dos jugadores que luchan por el esférico. Y luego ya está James. Voliéndose, pero en serio. Y regazo también el jugador del equipo. ¡Qué momento, vamos a ir, caballeros! Más de 130.000 dólares en la Copa Cedritos. 20 A, 32 en la B. 8 veteranos y 8 femenines. Ahí los tenés. Sé parte de los 20 de la A o de los 32 de la B. Ya comprobó Cedritos que hay equipos en la B. Y van con todos los poderes, damas y caballeros. Las Copas Cedritos. Lo máximo. De los longas. Y ya empataron el marcador. Y brincaron. Pero en serio. Y era mal. ¿Por dónde, viejo? Hay que sintonía. Viene con el piloto. Esa pelota que sale. Rechazada. Viene con el esférico. Ahora lo tiene. El equipo. Y quédense en sintonía. A ver si pasa algo después del partido. Cuidado porque ahí estamos parla. Y ahí estamos pescando la penulta. A ver si no hay vergazos después del partido. El empate va a ir. Que viene para que la mueva. Sí. El equipo del Horizon. Nadie va a festejar. Nadie va a festejar. Me llega Luis. Me llega. José Sánchez. Excelente. Que la gracia de Dios le acompañe. Éxitos. Y espero que nuestras ocasiones nos permitan ir. Ahí te venís, papi. Nos vamos allá. Son de lujo ellos. Tratan a la gente de lujo. Bueno, vamos y caballeros. Estamos en empate. Uno por uno. Ya faltando minutos para que termine este partido. ¿Qué te puedo decir? Complicado el partido ahora. Porque juega Lobos antes de Horizon. Con el uno a uno, Horizon va a tener. Si se va a ganar, se va a empatar con el último contrario. Y aquí viene otro de los grandes. José Rincón. Te presento a Luis Romano, papi. Luis Romano. Copa Álamo. José Rincón. La Copa Álamo. Este hombre. Este hombre es igual que vos. Calladito y todo. Alcanzo a sacarlo. Vaya, vaya. Señores y señores. En los últimos momentos. El partido. El uno a uno está bien, pero. ¿Viste el primer gol? Pelota, segundo. Este sí está bien. Fue un excelente partido. Fue un partido de todos. Era, era. Final antecipada, Richie. Adolfo, usted te la matirá a Horizon. Primeramente Dios sí. Primeramente Dios sí. Allá estaremos con Horizon. Buen partido. Déjame ponerte la repetición de los goles y las jugadas buenas. Ya que tenemos un poquito de tiempo ahorita. Aquí tenemos a José Rincón. José Rincón. Se viene la Copa Rincón, papi. Cuéntanos un poquito. Categoría A, categoría B. Vas a tener niños esta temporada. Bueno, la Copa Rincón de Niños siempre es separada por el gran número de equipos que llevan. Van dos años seguidos. La hemos hecho con 62 equipos de niños. Y pues no nos va a caber todo. Estamos viendo a ver si hacemos un veterano. Se lo traiga uno allá de áramo, mirá. Un veterano o un femenino. O un femenino. Hay un 7-7, algo así. Es que es difícil meter alcohol cuando hay niños grandes. No, tenemos nuestro día que es el Easter Day donde hacemos la Copa Rincón infantil. Sí. Y ahí pues hay mucho equipo y usamos todos los campos. Pero sí, se viene la Copa Rincón en octubre. Ya falta poco. Se va el tiempo rápido. Muy rápido. Mandale un favorito ahí a José. Copa Cedritos. Ah, saludo a mi hermanazo José que anda viendo por las transmisiones. Ahí que te mande un celo o algo, ¿no? Porque le estás transmitiendo los partidos. Ya tú sabes. Me tratan bien, me tratan bien. Me tratan bien. Nada, llévanos estrellitas. Toñito, manda un celo. Si quieres que te estás viendo la gente, el partido es de allá, Toñito. Manda un celo, hermano. Dice, no me llevó el propio José Rincón. Saluditos a King Roa. ¿Cómo estamos, King Roa? Ahí está King, que me ayudó a hacerle... Me compartió el plato y lo puso en su página. King Roa y a ver si lo invitamos para que venga la Copa Rincón. A que venga a visitar Filadelfia. Vaya, ya lo oíste, Julio. Igual que toda la gente de Cedritos que viene al 100. Su equipo, están armando el equipo desde hace un año, dice Toñito. Toñito es grande. ¿Cómo? Están armando el equipo desde hace un año, Toñito, para ir a la Copa Rincón. Es la única Copa que quiere ganar. Dice que a New Orleans le vale, que él quiere ganar la Rincón. Vaya, a oírlo. Sí, si no, defendimos ahí, Toñito. Grande, esperate, te voy a poner las mejores jugadas ahorita. Final anticipada. Así como lo oís. Final anticipada para muchos. Un equipo de Horizon que le lleva una rivalidad grande. Saludos a los abanderados. El que sabe, sabe. El que sabe. Estamos viendo con Luis Romano, está saliendo en YouTube. Saludito a mi gente. Se los quiere de corazón. Había una falta, él ha marcado el señor árbitro. Esa puede ser, esa puede ser, viene Horizon. Súmelo, súmelo. Goal. Delaware, donde ellos tenían y andaban buscando el marcador. Y mirátenlo, se viene, se viene dentro de dos. Le va a quedar, mirátenlo. Mira, el Gringo Castillo. Teniendo la pelota, pero no, no, viene el disparo. Esa pelota pegó. Ahí a los jugadores por encima. Nuevamente viene. Ahí a la ya está. Final. Uy. Ahí está marcando la falta. La gente de México, de Michoacán, de Jalisco. Lleva una jugada. Viene para la pelota. Ahí está. Y ahí está. Para la pelota. Pelota que abre por derecha. La toca ahí. Donde viene Fabricio. Viene Fabricio. Avanzando y nuevamente. Ahí está la falta en infracción. Vamos a encontrar ese candado de cifrar. ¿Cómo pueden entrar? Lanzando al centro. Qué bonita. Está la Copa Horizon. Sí, mano. Hubo un gran nivel espectacular. Y mirá, mirá. Tremendo disparo, señores, señores. Dándonos un espectáculo. Porque eso es lo que nos dan. Nos dan un espectáculo. El ojo. Cabezazo. Uy. Estaba Tobar cabeceando. Este 28. El fano. Es afano. Vamos a ver. Se usan afano. Afano. Gol. 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 De luego. Señoras y señores. Llegó esa pelota. Segundo palo. Pasé por el rato.